Muy bien, estoy súper contenta, muy emocionada y muy orgullosa de mis niñas, de mis súper peques. Creo que hicieron un trabajo increíble. Todos los tips, todos los consejos que yo les di durante el ensayo, el último ensayo que tuvimos, pude ver hoy que trabajaron sobre eso y lo hicieron espectacular. Estoy muy orgullosa de mi equipo. Bueno, este look es un look que me encanta de una diseñadora que amo y admiro, que es Agatha Ruiz de la Prada. Y ellas siempre sus diseños son súper locos, súper alegres. Y desde que yo entré aquí al backstage veía a toda la gente que se me quedaba viendo y se sonreía y se reía. Así que me encantó porque puedo provocar sonrisas con este outfit.